Y ahora, pues tenemos ya a Alexa Citlaly Moreno, Medina, si, ya vieron ustedes, la chica de México. Medina, Lástima que sale ahí de la parte que está delineando los colchones, aquí la mexicana Alexa Moreno arranca con un buen salto, con muy buena dificultad, pero lástima que se carga hacia el lado derecho, es un resorte hacia el frente y después realiza el mortal con los giros, pero en ese momento, cuando quiere subir el torso para finalizar su salto, prácticamente sale de los colchones y esto, pues por supuesto, será penalizado como una caída. Lástima porque, pues aquí tenía muchos deseos, se le vio desde la salida de hacer y de tener un buen desempeño, vamos a ver en este segundo salto. Bueno, aquí esperando la señal, todavía no le dan la señal. Y pues tratará de recuperar ahí la concentración después de ese problema que tuvo en el primer salto. Sobre todo demostrando que tiene con qué, porque pasó a esta gran final en el segundo sitio, con 14.212, sobre todo con un salto con un alto grado de dificultad, así es que seguramente puede recuperarse. 14.125 es lo que recibe Alexa Moreno de México en su primer salto, los dos saltos son importantes, así es que aquí viene el segundo. Este salto fue mejor, aunque tuvo que dar dos pasos hacia atrás, sabe que no fue lo esperado, hubiera querido por supuesto mantener ese segundo lugar, con el cual pasó a esta gran final, aquí la repetición de su segundo salto, una sucajara con giro, aquí en ese momento por la velocidad y por la inercia que lleva al momento de realizar el salto, ahí es cuando tiene que dar dos pasos hacia atrás, no sale de la línea blanca, pero obviamente es penalizado. Los jueces, mientras tanto 13.887 para Citlal y Moreno,